Hoy, ¿qué presentaciones tienen para de acá lo que resta de fin de año? Que sabemos que no solamente fin de año, sino ya para el verano seguramente van a estar haciendo giras fuera de lo que es Buenos Aires, como lo vienen haciendo ya el año pasado. ¿Qué fechas tienen previstas para las presentaciones? Tendría que mirar la agenda, ¿no? Pero bueno, vienen un par de fechas más en Buenos Aires y después creo que ya el primero de enero arrancamos en Uruguay a hacer el mes de enero en medio y medio, que son los cuatro martes de enero en este místico lugar que está en Punta Ballena, donde toca a todo el mundo. Así que nos trasladamos a Uruguay a tocar en el mes de enero allá. ¿Y tus planes como solista? ¿Qué hay por ahí dando vuelta? En mi plan es como solista, yo voy a sacar el 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre, voy a sacar el disco nuevo, voy a hacer una presentación íntima para amigos y prensa, para el lanzamiento del disco, y la presentación oficial y grande va a ser el mes de marzo en el Anfiteatro del Parque España, acá en la ciudad de Rosario. Buenísimo, qué buena noticia, y qué bueno para vos que no solamente tengas el proyecto a nivel banda, sino también en forma particular que a veces se hace difícil, más después de la pandemia, que muchas bandas se han disuelto y otros artistas han abandonado el camino por no poder llegar, por no poder aguantar, y qué bueno que te puedas mantener vigente, aún con tu trayectoria, la participación en muchas bandas y con muchos artistas. Sí, sí, es que en realidad lo que más me mantiene con ganas, con ganas y con ganas y energía es hacer mi música y salir a tocarla. Este miércoles vamos a estar tocando acá en la ciudad de Rosario, en el aniversario de un bar, quizás es un clásico, que se llama Casa Brava, y bueno, después viene lo de la presentación, y bueno, después a prepararnos para la presentación después en marzo. Y me acompaña una banda ya desde hace cuatro años, son Los Picantes, que está Palmo Adario en guitarra y también es el productor del disco. Palmo Adario fue guitarrista de David Legón, muy amigo de David, guitarrista Diego Torres, guitarrista de Claudio Puyó, anduvo tocando con mucha gente, Coti, bueno, tiene un background bastante grande. Después está Marito Laurino en batería, el Tuf Rufus en el bajo, y Bruno Acánfora, teclaísta de los Vándalos en las teclas. Esos son Los Picantes, esa es la banda que me acompaña desde hace ya cuatro años. Bueno, Ike, anticipanos algo del contenido de este nuevo disco, diferente a lo que fue Al Amanecer, ¿no? Anticipanos algo de lo que vamos a escuchar. Este disco va a ser un compendio de estos singles que ya están en las plataformas, más cuatro canciones inéditas. Yo fui sacando canción a canción cada dos meses, desde hace un año y medio, y ahora voy a juntar todo, más cuatro canciones nuevas, y eso va a ser el disco, que se va a llamar Sin Gravedad. Y a la hora de componer están los artistas que hacen otro tipo de rubro, vamos a imaginar pintura, y que se basan en estados de ánimos. Bueno, el cantante también se basa en estados de ánimos, en cosas que les pasan para componer y para lograr un trabajo en determinado tiempo. ¿El estado tuyo en este momento, o de lo que se va a tratar el disco, las letras, hace referencia? ¿Podés anticipar algo? Mirá, hay un par de letras que están signadas por el cierro de la pandemia, pero que, nada, son, creo que son divertidas, no, nada, nada demasiado oscuro. Y después hay letras un poco más introspectivas, y hay una letra un poco más liviana y divertida, supongo, hay una letra que se queja del mundo, y, nada, la letra que lleva la canción de Sin Gravedad, que es la canción que lleva el nombre del disco, es una letra bastante introspectiva, esa sí es un poquito más oscura, pero tiene como un final de redención, el final. Así que, son letras, nada, de introspección, de querer romper el encierro, y hay una de rock and roll que habla de los bares. Bueno, así que a nuestros oyentes, atentos ahí a la salida de este nuevo disco de Ike. Ike, esta es la pregunta que le hago a todos los artistas, que ya tienen una trayectoria, que ya tienen un camino hecho en esto de la música. ¿Cuál es el consejo que le das, o que le darías, o qué le dirías, más que consejo, qué le dirías a los pibes de hoy que recién arrancan en la música, algunos estudiando y otros que lo hacen porque les gusta? No, que practiquen, que estudien y que se diviertan. O sea, si no hay diversión en la manera que uno se divierta, no digo que te tenés que cagar de risa todo el tiempo, pero la diversión de hacer música, esa sensación de libertad, otra vez, que te da hacer música, que suene la música, lo que vos estás haciendo y que te pongas contento, llegar a eso, llegar a ese estado. Hay que llegar a eso. Si no es divertido, ¿para qué? Y si no hay sensación de libertad, también, ¿no? Claro, claro. Sentir que estás haciendo algo que te transporta un poco más allá de tu lugar. Bueno, Ike, para que la gente te pueda buscar, ¿cómo te encuentran en las redes? ¿Dónde puedo encontrar tu material? Ike, un bajo para hoy es mi Instagram, ahí es donde estoy publicando, donde publico casi todo lo que hago. Mi material está en las plataformas digitales, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. En mi canal de YouTube, Ike Parodi, pueden encontrar un montón de videos, videoclips, videos en vivo, un montón de cosas lindas, otras no tanto, pero ahí pueden ver todo lo que hago. Muchísimas gracias, Ike, por este ratito, para nosotros, desde el interior... Gracias, Marco, gracias, Marcelo. No, nosotros desde el interior siempre tratamos con mucho respeto, con mucho amor, desde nuestro programa Malos Conocidos, poder homenajear a los grandes artistas en vida. Esto lo... Mirá, te cuento una infidencia, el fin de semana estábamos preparados para ir a un show en Córdoba, y me llama nuestro gran amigo de la casa, el gran Willy Quiroga, y justamente hablábamos de esto, del homenaje que le hicieron a él en la semana, en la legislatura, que a los artistas hay que homenajearlos en vida, ya que los tenemos, hay que aprovecharlos. Y bueno, también a vos, que tenés tu camino hecho, y por eso queríamos invitarte a nuestro programa. Sabemos que has compartido escenario con muchos, y que tenés un camino muy lindo, y que vas a seguir haciéndolo con la música, con la composición. Así que te agradecemos, y desde aquí, desde Malos Conocidos, Spoiler 102.1, lo que quieras, nuestro programa abierto para lo que necesites. Gracias, tío. Muchas gracias, Majo. Gracias, Marcelo. Así pasó, y que parodi por Malos Conocidos en Spoiler 102.1.